Ante el inminente regreso de los escolares y universitarios a las aulas educacionales, la Ceremia de Salud ejecutó fiscalización a las librerías del centro de Antofagasta. La actividad tiene por objetivo evitar que jóvenes tengan contacto con productos que contengan plomo y tolueno en artículos escolares con el fin de prevenir efectos nocivos. Estamos preocupados de hacer una fiscalización preventiva para evitar que los niños tomen en contacto con el plomo, con el tolueno. Y la idea es que los papás se preocupen de comprar en establecimientos locales establecidos. Pueden tener daños neurológicos, pueden tener anemias, cardiopatía. ¿Cuántos establecimientos ya se han fiscalizado? En este momento hemos fiscalizado varios locales de acá del centro, el líder, y vamos a seguir con las fiscalizaciones. Preocupación no solo de las autoridades de salud, sino también de padres y apoderados que se acercan hasta las librerías para adquirir los productos. No, yo soy cliente acá de muchos años, entonces tengo la certeza de que lo que llevo, lo llevo bien y me voy muy conforme. Porque es mejor la atención acá. ¿Y el tema del riesgo con los productos, de la confianza respecto de la fidelidad de los productos, la calidad? No, porque yo soy profesor y conozco la calidad de los útiles. Por lo que es seguro y la calidad también, porque lo que es las ferias no son muy buena calidad. Por lo mismo las recomendaciones son evitar la compra de artículos en lugares no establecidos y verificar que los materiales estén correctamente rotulados. Gracias. Gracias.